Bueno, Nahuel Ponce, la figura de la victoria del rejunte. Buena victoria después de mucho tiempo sin jugar, Nahuel. Sí, la verdad, estuve esperando tres fines de semana en que por la lluvia no se jugó. Y bueno, hoy día se dio un horario feo, ¿no? Va, por lo menos acostumbrado a jugar tarde, un poquito más tarde también. Nueve de la mañana, un semestre que es un poquito más complicado. Es que los chicos salen a compartir algo y bueno. Pero acá estamos, ¿no? Presente y por lo que gracias a Dios ganamos, lo va a ser, ¿no? Tres puntos que sirven para levantar el ánimo del plantel, más que nada. Sí, sí, sirven, porque hace rato necesitábamos una victoria de esta, ¿no? Para unir un poquito más el grupo y para empezar levantar cabeza, ¿no? Porque tenemos un buen equipo. Ahora se viene otra etapa del torneo, una etapa en la que tienen que demostrar que el rejunte es protagonista. Sí, vamos a seguir con todos los campeonatos, vamos a luchar hasta el último. Y si se da, está bien, si no, vamos a seguir peleando con todos los años. Nahuel, anotaste los dos goles de la victoria de hoy. ¿Para quién van dedicados? Como siempre, lo dedico para mi hijo, que siempre está conmigo, mi viejo y los compañeros del equipo. Muchas gracias Nahuel, felicitaciones por los goles del triunfo. No, gracias, un saludo a Nico.